Saludo a todos los seguidores, televidentes de RTA Noticias, desde el establecimiento denominado Apuestas El Suerto, ubicado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar, porque precisamente aquí, en horas de la mañana de este viernes 25 de agosto, fue asesinado con arma de fuego al propietario de este establecimiento de razón social, identificado como Félix Rodríguez Ochoa, oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús. Aquí en la zona se encuentran haciendo presencia las autoridades, llevando a cabo los actos urgentes, el levantamiento y la inspección técnica del cadáver que quedó tendido aquí justo en su vivienda, en su vivienda ubicada en la avenida Simón Bolívar de la capital del Cesar. Aquí se encuentran sus familiares consternados, tristes, por esta situación de inseguridad que se está registrando en la capital del Cesar y que cobró la vida de este comerciante. Según las primeras informaciones, Félix Rodríguez Ochoa, de aproximadamente 50 años de edad, era de oficio prestamista, además también propietario de este establecimiento de razón social, Apuestas El Suerte. Aquí se encuentran además las personas también testigos de este hecho de sangre, haciendo presencia en el lugar, el cuerpo técnico del CTI de la Fiscalía, llevando a cabo los actos urgentes. Es de destacar que según testigos que presenciaron este hecho de sangre, los dos sujetos armados abordaron a Félix Rodríguez Ochoa, cuando intentaba ingresar a su vivienda precisamente para recoger el dinero que era producto de las ganancias del día anterior. Lo abordaron y le dispararon indiscriminadamente con arma de fuego, dejándolo tendido aquí en el sector. Además, también testigos señalan que al parecer estos sujetos se movilizaban a pie, hirieron a otra persona y posteriormente al atraco fueron recogidos por una motocicleta. Las autoridades se encuentran llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar detalles de este homicidio, con el que se elevan las muertes violentas en Valledupar. Asimismo, también se encuentran realizando los actos urgentes, la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Es de anotar que este homicidio quedó registrado a través de cámaras de seguridad, por lo que las autoridades deberán investigar para dar con la captura de estos presuntos homicidas. La comunidad vallenata señala que se encuentran consternados, conmocionados por esta situación de inseguridad que se registra en Valledupar, por lo que le piden a las autoridades aumentar el pie de fuerza y también generar así estrategias contundentes para evitar que estos casos se sigan registrando en la ciudad. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa.